¿Qué está haciendo? Una tarta ¿Para quién? Para Molo ¿Y por qué? Porque va a ser su cumpleaños ¿Sí? Venga, pues vamos a cantar, ¿no? Sí Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todo Cumpleaños feliz Bien Aplauso, Raúl Bien Escúchame Aparte de esto Venga Venga, con cuidado que se cae Venga, venga No pasa nada, ahora la cogemos Venga Ahí No haga eso, hay que hacer así Toma Llena otra vez la cuchara ¿Eh? Llena otra vez la cuchara, venga Venga, llena otra vez la cuchara ¿La va a llenar o no? Sí Con cuidado Venga, solo Sí Está bonita Está bonita Mañana Quedas la regalita Venga, mándale un besito Toma, venga Pues ahí Espérate Ahí Da una vuelta Ahí Ahí Y ahora Vamos a buscar Mira aquí Ahí Agarra con esta Ahí Muy bien Ahí otra vez Muy bien Ahí Muy bien Espérate La mano Ahí Apriétalo Ahí Muy bien Otra vez Ahí Ya está Yo creo que ya tiene bastantes flores ¿Eh? Laura, ya tiene bastantes flores Venga No Venga, a ver Que te vea con la tarta A ver ¿Qué? ¿Cómo ha quedado? Muy bien Muy bien Muy bonita Ya está terminada, ¿no? ¿Para quién es? Para 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 Cariño mío Gracias por este detallazo Que habéis tenido conmigo los dos Os quiero mucho Y gracias a todas las personas Que se han Acordado de corazón De mi cumpleaños Muchísimas gracias Y un besito Os quiero a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Gracias.